Oye, güey, ¿ya guachaste la madrisa que le puso esta mujer de Algeria a la vieja de Italia, cabrón? ¿Ajían las olimpiadas en el boxeo, perrote? ¿En el boxing world? Oh, güey, ahorita la gente ahorita está toda enojada que porque la vieja de Algeria pues es vato y la chingada. Pero en el video, perrote, se guacha, güey. Se guacha donde esta mujer de Algeria está bien mamadota, güey. Está bien altota, güey, también por vidota, lo que tú quieras, pero es vieja, güey. Entonces ella pues se pone a pelear, güey. Están ahí en las olimpiadas y la chingada se pone a pelear con una pinche vieja de Italia. Que déjame decirte que no aguanto mucho, ¿sí me entiendes? Ahí es donde yo sí me quejo. Pero se agarran, están las dos ahí, la vieja de Italia ahí, al empezar la pinche pelea está ahí persinándose. Y que... Estaba bichi nerviosa, la otra cabrona ya estaba lista por los vergazos. Y luego empiezan, perrote, pum, empiezan y no, pues empiezan a cachetear la Algeria. Es más rápida, es más fuerte, es más alta, es más ágil que la bichi vieja de Italia. Paz, paz, jab, jab, jab. Papá, la calienta dos, tres veces. En esa como que la Italia como que se puso nerviosa. Y luego la vieja de Italia se va así y pide, pide un time out. ¡Hey, time out, time out! ¿Qué me está pegando? ¿Cuántos son? Y la chingada. Entonces la güey, según ella, tiene que ajustar su pinche máscara y la chingada. Se ajusta la máscara y luego otra vez se persigna y la chingada. Y otra vez le entra, güey. En lo que le entra, dije, no, pues ya, se van a agarrar los pinches chingazos acá chida. La Algeria la agarra, la finta, y luego le mete un vergazo, güey. ¡Pum! Hasta ella le hace... ¡Pum! Bien, cabrón. ¡Pah! La conecta con un jab bien rico, güey. ¡Pum! Oye, la resetea, güey. La resetea en la pinche vieja de Italia. ¡Pum! La resetea y luego la vieja de Italia. ¡Ey, tiempo, tiempo! ¡Ya, güey! Esta güey pega madre, pega madre. ¡Pum! Paran todo el pinche... La pelea, gana la de Algeria. Y pues la gente ahorita se está quejando que la vieja de Algeria, pues es bato, güey. ¿Tú qué piensas? Tú dame tu opinión acá abajo. Comenta acá abajo. Y el video, ya sabes, no lo sabemos. Voy a bajar en la X para que vayas y lo vayas, perrote. Yo no sé, güey. Pero la de Algeria estaba más fuerte, más ágil, más grandota. Y sabía boxear bien rico, güey. Y ese pinche vergazo, ¡Pum! La reseteó hasta Kinder, cabrón. ¡Ay, güey! Y no es cierto pas mal. ¡Aguaya lo veía!